¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Cintia Bá y hoy es un día súper importante porque vamos a hacer una sesión de fotos para las invitaciones, entonces espero que les guste este video y pues acompáñenos. Pues venimos aquí a Tlisco, me da un poco de pena la verdad, de que hay gente y así, la verdad nunca lo había hecho, pero venimos aquí a Tlisco a hacer la sesión de fotos, la verdad nunca había venido, es unas escaleras que están aquí, ahí les voy a poner abajito en donde es y les voy a dar un recorrido un poquito, de ahí nos vamos a ir a Valkirico que está por Tlaxcala para hacer más sesiones de fotos. Está súper cansada las escaleras, a lo mejor porque ya tiene mucho que no subir a tantas escaleras. Estas fotos solamente van a ser para las invitaciones, Entonces miren, de hecho desde aquí ya se empieza a ver a las dos personas, de este lado está la mujer y del otro lado está el hombre. Entonces la verdad se ve muy muy padre. Tlisco de verdad a mí me encanta, aquí venden muchas flores, muchas plantas, el clima es muy 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 bonito, El clima es caluroso, tipo como húmedo, a ver si podemos ver. Entonces como les decía ya de aquí nos vamos a Valkirico, creo que nos hacemos como una hora, porque pues estamos del otro lado, pero pues la verdad me lo estoy pasando muy bien, ahí ya voy a grabar un poquito más, aquí no pude porque pues estábamos subiendo las escaleras y no sabía dónde dejar el celular, pero pues bueno, acompáñenos. ¡Gracias! Pues ya llegamos a Valkirico, está muy bonito, la verdad vine solamente una vez y eso fue en la noche a una cena y está muy muy padre. Venga aquí el cubrebocas para poder hablar con ustedes, la verdad espero que las fotos estén padrísimas, ya me dolen los pies porque me traje un poquito de tacones y a mí me duele un poco los tobillos, tuve un pequeño accidente hace unos años, pero les digo que espero regresar aquí a comer y yo les enseñaré cómo es. Pues ahorita ya nos vamos, la verdad me encantaría quedarme, pero bueno los tiempos que tenemos son súper contaditos, entonces pues ahorita les enseño dónde es, les voy a dejar abajo los jeans para que vean dónde es, para que vengan, la verdad se los recomiendo mucho, el estacionamiento sábados y domingos cuesta 100 pesos y entre semanas 50 y después de estar aquí todo el día disfrutando de la música, se ponen chicos tocando el violín, piano, saxofón, entonces pues ojalá les guste, les voy a dejar solo un poquito de lo que estuvimos haciendo aquí, no podía agarrar el celular porque me estaban tomando las fotos, pero bueno luego en Instagram si es que me siguen y aquí les voy a dejar mi Instagram para que puedan ver las fotos que me preparan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!